Hace tiempo siento que Algo de mi cambió Pero cuando te vas a un suelo mezclar Te la arañas con alcohol Y aún siento la magia de Descubrir una canción Que parezca que habla de ti Y aún me duele el corazón Los besos son gatos Con más de ocho vidas Cansados de mostrar desierto y ser Son gatos que a oscuras se laven heridas Y suben a un tejado para no caer Entre el desierto y la sed Vi una aurora boreal Deslizarse por tu piel Abre los ojos para comprender Sin ti no deja de doler Los besos son gatos Con más de ocho vidas Cansados de mezclar desierto y ser Son gatos que a oscuras se laven heridas Y suben a un tejado para no caer Entre el desierto y la sed Odiando los aeropuertos Maldicen despedidas Maldicen despedidas Odiando los aeropuertos Maldicen despedidas Maldicen despedidas Cuando trepas mi noche Cuando trepas mi noche Y me arañas la vida Maldicen despedidas Odiando los aeropuertos Maldicen despedidas Maldicen despedidas Maldicen despedidas Maldicen despedidas Los besos son gatos Con más de ocho vidas Cansados de mezclar desierto y ser Son gatos que a oscuras se laven heridas Y suben a un tejado para no caer Espero que algo Nos cambie la vida Me alivia pensar que te irá bien Pagan por aeropuertos Maldicen despedidas Maldicen despedidas Una gente que quizá no se vuelva a ver Entre el desierto y la sed 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 Entre el desierto y la sed